El programa de vales en el periodo de 2020 tuvimos un ingreso superior a los 100 millones de pesos. Solo en el mes de diciembre, que fue una derrama económica importante, fue alrededor de 15 millones de pesos. Más de 100 millones de pesos fueron entregados mediante Vales Canaco a lo largo de 2020. 15 millones de pesos solo durante el mes de diciembre, celebró el líder empresarial Carlos Omar Tapia López. La seguridad de los vales Canaco y sus beneficios integrales de dinamismo económico y consumo local garantizado han permitido ganar la confianza de la población y los comerciantes. Y es que esta estrategia asegura una derrama económica local, reduce la fuga de capital e inyecta recursos a las empresas campechanas, por lo que la Canaco Campeche trabaja permanentemente en la gestión de más clientes y comercios que compran y aceptan los vales. Ya nos acercamos a las autoridades correspondientes, a los clientes en general que compran vales para que continúen confiando en esta estrategia de desarrollo y de consumo local, que es prácticamente la finalidad del programa de vales, que el dinero de todas las instituciones públicas y algunas privadas, pues que se quede la derrama económica aquí en el Estado. Con imágenes de Leonel Medina e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias. ¡Gracias!